Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Vamos a darle la bienvenida y charlar al respecto. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Sí, buenos días para vos, para tu compañero, para toda la audiencia también. Y realmente, verdad, hace rato estamos postergando esta obra, verdad, de una obra total del área de cirugía general. Un lugar donde alberga prácticamente 24 pacientes internados, verdad, de todas las especialidades quirúrgicas, verdad, vascular, toráxica, urología, neurocirugía. Y bueno, en esta oportunidad y todo lo que es la parte de cirugía general, y bueno, se logró esta importante inversión, verdad, un monto importante donde va a ser totalmente refaccionado esa área con lo que es la parte de iluminación, la parte eléctrica, todo lo que es pintura, baños, verdad, techo, verdad, porque también se solía tener problemas de techo. Bueno, y eso es lo que se está logrando hoy día. Estamos ya realizando los trabajos donde se van a comprimir un poquitito los pacientes. Vamos a tener que compartir sala con traumatología, disminuir la cantidad de pacientes, lógicamente, verdad, y eso va a tener un impacto directamente en las cirugías programadas, verdad, no así las urgencias. Pero sí las programadas que tenemos que ver, realizar tipo una ingeniería, y ya está en conocimiento también el doctor José Carlos, director de la séptima región. Pero tratar de hacer una ingeniería y tratar de contrarreferir los pacientes que no puedan esperar, verdad, operarse en otros lugares, en otros hospitales distritales que también están preparados para este tipo de cirugía. Ahora, ¿esta inversión de dónde viene? ¿Viene del Ministerio de Salud? ¿Hace cuánto que estaba prevista? Y justamente será de beneficio una vez culminada. ¿Cuánto tiempo se espera también que se realicen las obras? Y bueno, tenemos aproximadamente dos meses en convenio con la gente, con la encargada de la obra también. Son obras, una inversión importante, era del Ministerio de Salud que se logró prácticamente después de mucho tiempo que el Ministerio vuelve a invertir acá en el hospital. Ya son varias refacciones que se están realizando, todo lo que es pasillo, iluminación, pinturas que se están realizando hoy día en el hospital a través del Ministerio de Salud. Ya también lo que es el área de salud pública, ginecología, obstetricia, diálisis, clínica médica, ya realizaron estos dos trabajos. Y bueno, ahora por último prácticamente el que faltaba es el área de cirugía general, que se postergó un poco también por la pandemia. Ahora vino la pandemia, se tuvo que ver otras opciones, ahora quedó relegado a esta obra y no queremos perder porque ya estaba aprobado. Y bueno, estábamos insistiendo, ahora enviamos el pedido y por suerte esto se aprobó. Y queremos aprovecharla porque es un área, como te digo, muy, muy sensible, donde prácticamente muchísimos pacientes, prácticamente todo lo que estaba comentando, prácticamente 4.000 pacientes internados y operados ya lo que va al año pasan por ese servicio. Y bueno, y queremos también mejorar, mejorar la calidad de ese lugar para una mejor recepción de estos pacientes que necesitan esta internación, ¿no es verdad? Una novedad muy importante y bueno, será arduo el trabajo para reprogramar justamente con los pacientes que necesitan operarse y bueno, albergarlos en otros nosocomios del departamento. Sí, la verdad que sí, ya estamos trabajando con esto también con la encargada que es la doctora, la jefa de servicio de cirugía general, ¿verdad? Y a través de ella con todas las otras especialidades y sus especialidades, ya evaluando y viendo esas cosas, esas cuestiones. Pacientes complicados que no podrían operarse acá en el hospital, vamos a tener que remitirlo a la capital. Pacientes no complicados con ASA 1, pacientes de repente sin alta complejidad, vamos a tener que remitirlo a uno de los hospitales distritales cercanos, ¿verdad? Entonces, esos son los que estamos haciendo. Pacientes que lógicamente no necesitan una cirugía de urgencia, pueden esperar. Lógicamente que vamos a reagendarlo acá posteriormente a que termine esta obra, ¿verdad? Gracias doctor, muy amable. Gracias a usted. Las palabras del doctor Walter Benítez, director del Hospital Regional de Encarnación.